La verdad que es una jornada muy especial, yo más que fiesta diría reconocimiento, porque son los reconocimientos que llegaron en el día de hoy los que se debían de personal del matadero ya jubilado que ha puesto muchos años de trabajo, un poco de esfuerzo y sacrificio para mantener estas instalaciones, lo que se gestó hace más de 50 años y como recién lo rememoraba Casito Costanzo, su subgestor, realmente costó mucho sacrificio, fue una fuente laboral en aquel momento muy destacada y que hoy en día también seguimos manteniendo este matadero que es una fuente laboral también interesante donde más de 70 familias viven directamente de esta fuente de empleo y otras tantas indirectamente. Así que bueno, hoy el matadero está trabajando con un nivel de faena importantísimo, es uno de los más importantes de la provincia de la Patagonia, así que tenemos que respaldarlo, tenemos que respaldar este trabajo. Agradezco de todo corazón a toda la gente y autoridades, a los personajes que vienen desde antaño, grandes como yo, viejos también, bueno, pero puedo decir que hemos puesto todo lo que hemos podido para el bienestar de la gente y de la familia. Para todos, mi agradecimiento y mi gran cariño y que los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga. Para los que también ya no están, realmente había que reconocerlos y nosotros creímos que en este aniversario del matadero era necesario que ellos estuvieran y hacerle un presente porque sin duda ellos se lo merecen. Así que bueno, estamos con muy buen flujo de faenas, muy contentos y festejando un aniversario más como realmente hay que hacerlo. ¿A qué edad arrancó? Y la edad no me acuerdo, pero yo me acuerdo que más o menos en 1972 tengo una libreta de sanidad que lo pidieron. Y de ahí para adelante, para atrás no sé cuánto hicimos, pero... Muy contento hoy, ¿no? Sí, la verdad que contento, siempre tuve un buen compañero y fui buen compañero con todo, así que orgulloso he estado tantos años acá adentro de este matadero. Hola Julio, ¿cuántos años en el matadero? Sí, mirá, yo no me acuerdo bien, pero estuve en... Tuviste un 10 en paso, ¿no? Cerca de los 40 me parece de mi lado. Sí, yo entré cuando Bacchiani le entregaba a Emiliano Candela. Ajá, mirá, 73. Por ahí, sí. Y en esa época entré yo acá. ¿Y te fuiste? Y me fui cuando ahora, en el 2011, cuando me jubilé. ¿Ha cambiado mucho con el paso del tiempo desde cuando usted lo puso a funcionar? Sí, yo lo puse ya hace como 50 años, 50 y pico de años, algo así, 52 creo. Y claro, este... Teníamos que hacer obras porque es lo que necesita la gente, lo que necesita la juventud, la vida. Este... Que el pueblo progrese, que camine, que avance. Entonces, hay que trabajar, no hay que supercar clientes. Además, siempre fui muy inquieto por los quehacer de los demás, siempre. Gracias por la intervención esta, que estas palabras vale un Perú, vale un Perú. Gracias. 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 Gracias.